Esto acaba de pasar y lo debe de saber todo pensionado adulto mayor, persona con discapacidad, madre trabajadora, que cuente con una tarjeta bancaria donde se le deposite la pensión, sea del Banco del Bienestar o de cualquier otra institución bancaria. Le diré la causa por la cual muchos pensionados que cobran o cobraban su pensión en uno de estos bancos no están pudiendo retirar el pago de la pensión y no porque no se les haya depositado, sino porque no se están informando correctamente de en qué tarjeta realmente se les está depositando. Ya que de esto dependerá si usted cobrará en el mes de julio porque ya cobró ahora en mayo 2023, pero con los cambios que se están realizando tiene que enterarse para que en julio vuelva a cobrar sin problema alguno, ya que ahora en mayo le depositaron en el banco donde normalmente acostumbraba cobrar, pero para julio ya no le estarán depositando en ese banco. Solo restan tres días de pago en los cuales usted pensionado podrá estar recibiendo el depósito de este bimestre mayo-junio. Solo resta por pagar de acuerdo con el calendario de depósito bancario a todo pensionado que la primera letra de su primer apellido sea R, a quienes les depositarán el lunes 15, para luego depositarle a todo pensionado que su primer apellido inicie con la letra S, T, U, que tendrán el depósito el martes 16. Y se termina con los depósitos bancarios de mayo-junio el miércoles 17, donde se le estará depositando a todo pensionado que la primera letra de su primer apellido sea B, W, X, Y, Z. Pero si usted que hoy está viendo este video recibió su tarjeta Bienestar a finales de abril o a inicios de mayo y no le depositaron de acuerdo con el calendario, lo más seguro es que el depósito se le realizará del jueves 18 de mayo al miércoles 31 de mayo. Le pido por favor pensionado, si usted ya recibió el pago de su pensión, me haga el comentario aquí en la parte de abajo, pero por favor colóqueme de qué estado me ve, qué pensión recibe y si ya cobró el pago de su pensión. Esto mismo le pido a los pensionados que aún no les han depositado. Por favor colóquenme en los comentarios de qué estado me ven, cuándo recibieron su tarjeta Bienestar y a qué pensión pertenece, para de esta manera saber cuántos pensionados aún deberán de estar recibiendo el pago de su pensión a partir del jueves 18 de mayo. Antes de continuar, permítame por favor recordarle que si usted gusta me puede apoyar con su manita arriba. Para de esta manera hacer llegar esta información tan importante a la mayor cantidad de personas posibles. Recuerde, tenemos que apoyarnos entre nosotros para que de esta manera las situaciones que perjudiquen a los pensionados o a usted como pensionado disminuyan. Le voy a dar a conocer una causa por la cual usted no podría estar recibiendo el pago de la pensión, pero debido a que no sabe en qué tarjeta se le está depositando. Primero, si usted es un pensionado adulto mayor o persona con discapacidad que anteriormente cobraba este beneficio económico a través del banco Bancomer, pero ya recibió su tarjeta Bienestar, recuerde que este bimestre de mayo-junio no se le va a depositar en la nueva tarjeta del Bienestar que le entregaron. Este bimestre aún lo cobrará con la tarjeta Bancomer. Mucha atención. Ahora, si usted cobra su pensión en el Banco Banorte, Banco Azteca, HSBC, Santander, Escocia Ban o Afirme, si usted cobra en una de estas entidades bancarias, este bimestre de mayo-junio que se le paga en este mes de mayo, sí lo va a poder cobrar en estos bancos. A muchos de estos pensionados ya se les hizo llegar su tarjeta Bienestar, ya que recuerde que la entrega de tarjetas Bienestar para pensionados que cobren en uno de estos bancos ya inició desde el 3 de mayo y culminará hasta el 31 de mayo. Pero si usted recibe su tarjeta Bienestar y cobra en uno de estos bancos, tenga muy presente que este bimestre mayo-junio que se le deposita en este mes de mayo, aún lo va a cobrar en estos bancos y no en su tarjeta Bienestar que acaba de recibir. Espero que haya llegado hasta este punto de la información, porque esta es la causa por la cual muchos pensionados que cobran o cobraban su pensión en uno de estos bancos no están pudiendo retirar el pago de la pensión y no porque no se les haya depositado, sino porque no se están informando correctamente de en qué tarjeta realmente se les está depositando, asegura la propia Secretaría de Bienestar. Le pido por favor que si usted llegó hasta este punto de la información, me lo haga saber con su manita arriba y si gusta, me agregue un comentario para que yo pueda saber que usted ya sabe en dónde se le estará depositando en este mes de mayo el pago de su pensión. Dicho por la Secretaría de Bienestar, en comunicados oficiales que le he compartido, en muchos en vivos que he realizado, el único banco o la única entidad bancaria que no estará recibiendo o que no recibió pago de pensión en este mes de mayo son aquellos pensionados que cobran en Banamex. Aunque tengo que informarle que recibí muchas capturas y fotografías de comprobantes de pensionados que cobraban en Banamex y aún en este mes tuvieron la fortuna de poder cobrar. Si usted aún cobra en Banamex, yo le recomiendo que haga el cambio de tarjeta al Banco del Bienestar lo más pronto posible, porque es seguro que para julio definitivamente en el Banco Banamex ya no se deposite el pago de ninguna pensión del bienestar. Le pido por favor, pensionado, si usted llegó hasta el final de este video, de verdad, antes que nada, lo felicito, porque le interesa mucho seguir recibiendo este apoyo económico. Por ello, le pido que en la caja de comentarios me haga saber, llegó hasta el final de este video. Por ello, escríbame, BitColosal, hoy 13 de mayo, mire la información completa, acompañado de su manita arriba. Le mando un cordial saludo, espero que se encuentre muy bien y sobre todo, espero poder informarle en un próximo video. ¡Chaito!